Muy bien, un libro editado por la Universidad del Norte de obligatoria lectura para todos los que estamos en este tema. Gracias profesor Parada. Gracias Martín por tu invitación. A ustedes amigos televidentes, Grace tiene un mensaje importante después de esta pausa comercial. Dar crédito es creer. Creer que el país está cambiando. Dar crédito es crecer. Fin de Ter. Juntos por el desarrollo del país.